Salir del confinamiento en bicicleta. Evita contagiar y contagiarse. Descarga los transportes públicos. No contamina y fomenta la actividad física tras dos meses de confinamiento. La bicicleta se ha convertido en una alternativa ideal de movilidad que Francia quiere fomentar en la desescalada de la crisis del COVID-19. El plan del Ejecutivo francés para el fomento de este medio de transporte incluye la creación de un cheque de 50 euros para que los usuarios reparen su bicicleta vieja. Pero la medida estrella del plan, que está dotado con 20 millones de euros, está en el fomento de nuevos carriles bici o de estacionamientos temporales para esta nueva etapa. Desde la Federación de Usuarios de Bicicleta de Francia aseguran que el impulso que este medio de transporte tendrá durante la desescalada debe hacerse perene. La organización ha puesto al servicio del Ministerio de Transportes una serie de monitores para refrescar a los usuarios algunas normas de utilización, desde la vestimenta adecuada, los mejores itinerarios o un asesoramiento para comprar la bicicleta más adecuada a cada uno.